Hola chicos como están, en este video verremos si es posible pasarnos de battlecats pero solo con el gato arquero. Primero tendré mis items y efectos a nivel 10 ya que eso es lo máximo al iniciar el juego, además de que solo puedo ocupar como unidad de ataque el gato arquero, y lo demás tiene que ser carne de cañón. Primero vamos con el mapa más complicado que es Corea, y de momento mantendré a mi gato arquero en primera forma, porque se ve super épico. La verdad demasiado fácil, pude limpiar Corea sin problema, esperemos sea así, en todos los niveles. Hasta ahora he avanzado sin problema, pero empezaré con los mapas complicados al inicio, esta vez en Hollywood desplegaré a mi ejército de gatos arqueros, sinceramente esperaba un poco más de resistencia por esta zona pero veo que aún con nivel 10 y primera forma es más que suficiente para lidiar con estos enemigos. Ahora si se viene lo difícil vamos por el segundo jefe de imperio de gatos, el emperador, si me preguntan que paso con el primer jefe la verdad que olvide grabarlo, así que bueno vamos a la batalla. Al inicio todo está bien, pero un problema que empiezo a notar, es la falta de ataque en área, así que como apoyo active esta vez un gato tirador que es un item muy fácil de obtener, ya con mi spam masivo de protección y ataque de mi poderoso arquero pude destruir al gato emperador. Ahora que este ha sido derrotado, ya puedo mejorar mis unidades e ítems a nivel 20. Y prepárense porque estamos a punto de enfrentar al enemigo que hizo que más del 50% de los jugadores dejara el juego y claro que es el maestro Boom Boom y para más placer seguiré manteniendo al gato arquero en primera forma. Después de una gran acumulación de unidades pude acabar con este enemigo, algo que es cierto es que la mayor parte de los jefes de las zonas finales son voladores, así que eso me ayudó mucho en esta zona. Ahora que ya pasamos al futuro, antes que nada procedo a subir a mis unidades a nivel 25 y agregar un poco más de carne de cañón para enfrentarme a los enemigos de tipo alien. El primer jefe que me encuentro es el octavo pasajero, y por suerte este enemigo es alien volador, así que lo enfrento con ayuda de carne de cañón y gatelite, que es de la mejor carne de cañón para estas etapas. La llegada con Cleonel fue muy sencilla al tener mucha carne de cañón, además de su punto ciego con ayuda de catelite, y el gato arquero con su daño masivo lo pude destruir sin problema y con esto llegamos al futuro número 2. De momento todo era hermoso, las batallas fáciles, pero llegué con la valquiría corrupta y todo, se fue por el caño obligándome a usar a mi gato arquero ya en su segunda forma, y con nivel 30 me derrotaba una y otra y otra vez, por lo que decido colocarme un gato combo de investigación para rotar unidades más rápido y así fue como la vencí, pensé en rendirme. Pero ni que fuera el Orlando, esta no sería la única batalla difícil tras vencer a este jefe, decidí que era momento de usar mis unidades en su máximo poder así que me coloque la tercera forma del gato arquero y también de mis demás unidades de carne de cañón. Ahora llegamos con Bum Bum Simbiote, que además de estar mamadísimo provoca una mini réplica que sería un problema, pero mi carne de cañón se rifó como verdaderos machos y así pude ganarle sin muchos problemas. Debo mencionar que ando con los tesoros de esta zona en dorado, así que hago más daño por esta razón, aunque no incremente. El nivel de mis unidades, pero bueno he llegado al tercer y último jefe de la zona del futuro, este Bahamut mete unos madrazos bien sabrosos, mandando al lobby a todas mis unidades, y es que mi carne de cañón que está a nivel 30 solo aguanta un golpe cargado de él, al tener muy poco daño y carecer de algún efecto que me ayude a detenerlo, sinceramente me complica mucho la batalla. Recordando que no puedo ocupar nada de apoyo además de carne de cañón este enemigo me hace pedazos una y otra vez, y aquí yo me pregunte que hago con mi vida. Después de subir a mi gato arquero a nivel 40, después a nivel 50, después a nivel 90, me di cuenta de que no tenía caso seguir batallando, realmente es imposible para el gato arquero, detener a este enemigo sin ayuda. Por lo que llegamos a la conclusión, de que no podemos pasar todo el juego, solamente con el gato arquero. Espero este video les guste, quiero agradecer a Cio, por darme un espacio en su canal para subir videos, es que necesito un extra para navidad, un saludo se despide Noticabs.